¿Cómo estamos? Esto es Noche con Sabor, soy su chef Juan Carlos Gutiérrez, en el mejor programa de cocina en Nicaragua. La estamos pasando increíble y la vamos a pasar maravilloso, porque estoy con dos mujeres excepcionales, fantásticas, mi productora como siempre. Mira, va a venir aquí, va a venir. Yo me quedé anonadado. Muy grande los perfiles, muy grande lo que están haciendo. Fantástico. Ellas son Miriam Lucía Cepeda y Blanca González. Aquí las tengo aquí ya. Ambas son de la Red Empresaria de Nicaragua. Sí, es verdad, Red Empresaria de Nicaragua. Yo estoy fascinado y quiero sumarme. ¿Aceptan hombres? No son mujeres. Si tenés una socia mujer, bienvenida. Mi esposa. Ay, la tenemos. Qué mejor socia que esa, ¿verdad? Sí, así es. Pero a lo mejor yo me imagino en estos programas, yéndome ya al grano yo, qué barbaridad, en estos programas, en estas redes, me imagino que hay como capacitaciones o cosas así, hay de algo. Y puede haber un chef ahí enseñando a las mujeres a hacer su restaurante. Me sumo, me apunto. ¿O tiene que ser chef mujer? No necesariamente, pero sí nosotras siempre le damos prioridad al crecimiento de nuestras mujeres y nuestras empresarias. La mayoría incluso tenemos matrimonios que son socios, entonces, pero, pero, se inscriben. Cosa que es dificilísima. Pero se inscriben siempre a la mujer. ¡Wow! Yo subí que ir a mi esposa y yo para ser socio. Sería excelente. Y además de eso, muchos de los temas de capacitaciones vienen atados también a temas de costos. Vos sabés que como empresaria, muchas cosas que nos hace falta es saber cómo manejar bien el negocio. Porque en estos momentos estamos en etapa de sobrevivencia y tenemos que saber cómo sacarle mejor provecho. Claro, es que, a como sea, ¿verdad? Y la idea es emprender, innovar y sobre todo saber que existen organismos, asociaciones como ustedes. Que a veces es lo que yo he venido hablando en otros programas, en otras entrevistas, que no sabemos lo que tenemos a mano a veces. Que nos metemos en nuestro nicho y que no hay nada y que no sé nada y que no sé quién acudir. Más sin embargo, están instituciones como la que usted representa, que están fantásticas para apoyar a las mujeres. Así es, nosotros estamos en constante capacitación de nuestra socia. Siempre estamos buscando proyectos que sean de beneficio para nuestra socia. Y siempre estamos en ese trabajo constante con Blanca y con toda la parte del staff, la junta directiva. Siempre estamos en busca de esas capacitaciones que les puedan ayudar a ella a servir, les sirva para sacar adelante sus negocios. Bueno, me sumo yo para capacitar a las muchachas. Bienvenido. Que quieran estar ahí, con mucho gusto, lo hacemos. Pues hoy tengo, antes que sigamos con los temas, porque tengo mil preguntas que hacerte a esta gran diseñadora, que ya van a ver el misterio que hay ahí. San Martín. Para mí, para mí, me disculpan. Ustedes en casa, lo mejor que hay en Nicaragua. Así es. ¿Verdad? Este es una Gold Premium Beef. Este, este es una postita. Yo la saqué, la vamos a hacer fileteadita, la vamos a poner ron. Mar, qué delicioso, con vegetales. Sencillísimo. Mis recetas son así. Para que esas mujeres que quieran poner un comedor, que quieran vender comida en su casa, pa, 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 pa. Y vende algo de calidad, vende algo premium, ¿verdad? Y puede salir adelante. Entonces, yo me apunto a formar parte de esto. A ver, voy a hacer que mi esposa se apunte para poder estar yo apoyando. A mí me encanta apoyar. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es que apunten la recetita. ¿Les parece? Para que sepan lo que vamos a hacer. ¿Van a hacer el nombre de la receta? Pues fíjate que ya lo van a descubrir, pero lleva ron, lleva calor, lo que nos gusta de los Nicar. Calorcito. Ahí está la receta, apunte. Ok, teníamos la recetita. Carnitas borrachas. Se mira sencillo, vamos a ver si es cierto. Sí son, claro que sí. Hermosas, hermosas como lo son. Solo en los tiempos. Tengo entonces, les decía, esta postita. Mire, facilísimo. Cuando, San Martín te deja dicha de que la mayoría de los cortes están bastante suaves, no importa de dónde venga. Pero sé cortos, cortes, perdón, obvio, más duros que otros. Claro. Entonces, la posta, a veces te sale suavecita. Casi siempre es de San Martín, pero si no compraste, no te arriesgues. Entonces, como no quiero que te arriesgues, si no compraste de San Martín. Lo que yo les enseño siempre a los muchachos, cortes finos. Al vos hacer cortes finos, ya sabes que va a ser suave cuando lo estés mordiendo. Mordiendo, ¿verdad? Entonces, nos quedamos cortando esta carnita y nos vamos a un corte. No se muevan. Buenísimo, eso estuvo buenísimo. Estaba platicándola aquí. No puedo decirlo. En el grupo, para algún día la productora va a hacer un programa de un grupo, ¿verdad? Y, 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 y... Las verdades detrás de cámara. Detrás de cámara. No, es que me decía que había comido en un lugar que la comida no la hacían tan bien. Entonces, no podemos decir, no podemos decir dónde. Entonces, ahí está. Yo creo que es suficiente. ¿Te van a comer ustedes, chavales? Claro. Eso ni se pregunta, yo creo. Aquí tengo, mira. Aquí todos estamos a la expectativa. Pasa que te puedes encontrar esto. Yo me lo encontré ahorita en el músculo. Entonces, lo quitamos. Es pellejito. Hasta para eso hay que tener arte. Vos sabes, ir quitando los pellejitos, las cositas. No se te va la mitad de la carne. Como a mí. Pero, ¿sabes qué? ¿Sabes por qué a veces a uno los aburre o lo terminan dejando? Porque el cuchillo no está filoso. Cuando el cuchillo está filoso, usted da gusto. Solo lo dejas caer, mira. Y corta. Entonces, no te da pereza. Porque básicamente lo que uno... Ay, está picando carne. Aquí yo solo dejo caer el cuchillo. De hecho, este cuchillo está filoso, pero no... No es tan buen cuchillo que se diga. Me lo regalaron, ¿verdad? Caballo regalado. Pero lo que saqué es buen filo. ¿Cómo sabes que un cuchillo es bueno? Digamos, voy a quitar la marca para no hacer mala publicidad a nadie. Se me va para atrás. Tiene que ver el peso. Tiene que estar normal. Porque si no, tengo que estar haciendo mucha fuerza. El peso está aquí. Y el peso yo lo quiebro en la hoja. Entonces, ahí te das cuenta. ¿Ves? Ya dimos el tip ahí de la noche. Porque no sabíamos eso. Uno siempre compra lo primero que uno encuentra. Entonces, es como... Te coges por el tamaño de que... Pero te cansa la mano. Te cansa. O estás picando un reposo y te viene... Ay, ya no, ayúdame. Entonces, por eso es comida que no queremos hacer. ¿Verdad? Yo, pues yo... La verdad que yo estoy... Dos, tres segundos. Aceitito con ajo. Que ya tengo preparado. Yo en mi programa, en mi programa que hago en casa. Que es chef en familia. Y aquí noches con sabor. Yo insto a que los papás cocinen. Es tan fácil que es para que consientan a las mujeres. La costumbre de ahora es que los hombres solo lavan los platos. Será. ¿Sabes que a mí no me gusta lavar platos? Pero no me gusta. No cocina, pero por lo menos que lavan los platos. Nosotros nos turnamos. Nosotros nos turnamos. No somos muy cocineros. Ok, no estoy diciendo a mi esposa que lo lave así despectivo. Yo le cocino todo y ella pues va a lavar los trastes. ¿Verdad? No, y eso es lo bonito, exacto. Eso es lo bonito. Porque hay un equilibrio entre vos haces la comida, yo lavo los platos y ahí nos... Entonces perfumamos el aceite. Romerito, picante, que es resaltador, sal con ajo y pimienta. Entonces ahí ya agregamos las carnes. Si ustedes sintieran el olor, Dios mío, que se siente ahorita aquí en el ceruado. Ahí está. Ahí está. Tirarla. Y ahí la dejamos que saquen sus juguitos, sus sabores. Cuando esté como cocidita, es cuando vamos a agregar los vegetales. Sencillísimo y no hay nada más que hacer. Un roncito que haga ver y maravilloso. ¿Cuánto tiempo más o menos se puede dejar ahí marinando? Marinando sería conveniente dejarlo unos 20 minutos mínimo. Pero las carnes ya tienen sabores. Y al final, siempre, mi consejo de toda la vida, siempre doren y después le agregan lo que ustedes quieran. Cuando ustedes doraron, ¿qué hicieron? Se les pegó la costra, la carne de las especies, el quemadito, hasta se me sacó de la boca, del quemadito, todo de aquí dan los sabores. Entonces ya después agregar lo que vos querrás. Entonces, porque si lo haces al revés, tenemos la mala costumbre de que hasta que ponemos todo, ahí déjalo que se consuma. Ahí déjalo. O sea, la carne te queda súper cocinada, terrible. Los vegetales súper suaves o aguaditos, como decimos aquí. Entonces, doremos, por último los vegetales y comemos. Fantástico. Coméntame, mujer bella, preciosa, qué lindos tus ojos. Gracias. Qué bellos ojos. ¿Son tuyos? Sí, no son míos. 100%. 100% dicen. Esta es una, si no la mejor, la única, creo yo, ¿verdad? En Nicaragua. ¿O hay otra? Otra tienda. Como Curvas Plus Size no hay ninguna. Ninguna. No creo. Yo la verdad que estoy sorprendido para todas esas mujeres bellas, hermositas. Todas esas mujeres con curvitas, pasaditas de unita, etc. Esta mujer les trae lo mejor de lo mejor en ropa. Es increíble. Una de las únicas en Nicaragua. Vamos a un corte y volvemos con eso, ¿te parece? Excelente. Ya regresamos. Estamos. Mirá cómo se ve. Más doradito. Se ve impregnando, más doradito, más divino. No tengo prisa con los vegetales porque los quiero al dente. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a dar otros secretitos primero. Vamos con el tip de la noche. Por favor, no se mueva. Pongan atención. Básicamente lo que hemos dicho. Pero si ustedes se fijaron, no he agregado sal. ¿Por qué? Tengo todas las especies, los almendrados del romero, el sabor, el resaltador de sabor, que es el chile, que viene siendo básicamente la función que hace la sal. Entonces, tengo los resaltadores de sabores, perfumes, etc. Cuando agregue los vegetales, que lo dije en el programa anterior, cuando agregue los vegetales a esa hora, agregamos la sal. Se va a hacer la cubierta de sal que queremos. Se va a resaltar los colores de los vegetales. Y no consumir mucha sal que lo que queremos ahorita en estos tiempos. Ese fue el tip de la noche. ¿Estamos? Se siente bien rico. Qué olores, ¿verdad? Sí, divino. Aquí está, mira, entonces. Y esos sabores, esos juguitos de la carne, delicioso. Y cuando hablamos de los términos también, ¿es mucho de gusto o es como recomendación del chef? Los términos básicamente se aplican en asado o en steak, en cortes de grosor de por lo menos una pulgada más. Un New York, un tibón, un ribeye, un tomahawk o un churrasquito que ustedes van a los lugares. Un churrasco, término medio. O tres cuartos. Para ser más sofisticado. Cuando yo hablaba inglés decía Three Rooms. ¿No sabía qué se decía? ¿Cómo se dice? Three Rooms. Tres cuartos. Repubio inglés, por favor. Rechiquen. No sabía eso. No, no, no. El término, tenés que saberlo. Yo les he dicho, pero habría que tener en varios programas. Cuando vos mirás que salen esas proteínas, esos juguitos por arriba de la pieza, es hora de voltearlo. Ustedes le das tres minutos más, cuando salieron los juguitos por la pieza que ya está cocinada, ahí es término medio. Tres cuartos, dos minutos más y los sacas a reposar. El problema es que no sacamos a reposar las piezas. Tenemos la mala costumbre que agarramos del sartén y servimos al plato. ¿Verdad? Entonces, cuando vos lo cortás, lo puedes ver rojo, pero si lo hubieras dejado unos minutos, que termine de salir por los poros. Porque eso de que se sella la carne, eso es falso. Nada, no se sella. Sí, yo he escuchado mucho ese término. Eso es mentira. Ahí están los poros abiertísimos y todo. Te he escuchado a gente que te dice, no, que casi que está caminando la vaca, te dicen. No, porque hay gente que está bien cruda, pues no. Hay mucha gente que le gusta sangrosa, sangrosa. Sí, pero ya es cuestión de gusto. Como hace poco, casualmente andaba con la blanca y entonces yo le digo al muchacho, me equivoqué, no lo escuchaba bien lo que me decía. Entonces yo le digo, término medio, término medio. Normalmente yo siempre le pido tres cuartos, pero es porque yo escucho a mi papá, que mi papá es súper carnívoro. Entonces mi papá, tres cuartos, por favor. Y yo, bien fachenta, no sabía qué significaba. Tres cuartos. Dije, yo de esta ocasión le voy a pedir el término medio. Me la llevaron súper rojísima y yo estaba como que... Amado, no es el término medio correcto. Término medio, yo no tengo piezas término medio ahorita. Tal vez esta. No creo que sea. No, se miraba, ¿verdad Blanca? Se miraba más roja. Ese es término medio, mira. No, en esa ocasión se miraba súper roja. ¿Le ves un rosadito? Sí. De hecho es de tres cuartos ya. Pero vos la dejas reposar y se va a poner más blanquita y se ve bien cocinada. Así nos la dejamos muy jugosa. Sí, hay un fachenta, ¿verdad? Tenemos ahí la carnita, ahora los vegetales. Todos, no te preocupes, al mismo tiempo van a estar todos. ¿Por qué? Porque los corté finitos. Entonces, al mismo tiempo van a estar todos. Miren qué divinura. Miren cómo se mira ese plato. Limoncito. ¿Qué tan cierto es, Chef? Un mito que hemos escuchado que limoncito te pone dura la carne. Ya te voy a contestar. Y vodka. Vodka, papá. Voy a hacer un ron blanco. Aquí le vamos a poner vodka. Hoy es ley. Suficiente. Este es un vodka con manzana. Divino. Vamos a un corte, ya volvemos. Volvamos a ver. Ahí está, a ver. Se siente rico, vos sabes el olor. Olores divinos. Y súper rápido también. ¿Cómo? Que súper rápido. Y ahora sí le agregamos. Yo tengo mezclado la sal con ajo. Un poquito más de sal con ajo. Tengo más sal que ajo aquí. Mira, ¿y lo del aceite que ya tenés con ajo? El aceite lo tengo con ajo. Y este lo tengo con romero y ajo. ¿Y eso es para hacer todo tipo de comida o específicamente? Todo tipo de comida. ¿Qué pasa? Porque lo puedo utilizar también para mi arrocito, para mi... Para todo, para el pan, para lo que sí te ocurra. ¿Qué es lo que pasa? La mayoría de los aceites tienen sabores fuertes. El oliva, ¡fuf! Que se yo no puedo decir otras marcas porque ya sabríamos de qué estamos hablando. En el caso del arroz, no tiene sabor. Entonces vos le puedes dar el sabor que vos querrás. Interesante. Eso es lo que me encanta. Ahora, contame entonces de la tienda. Contame, ¿qué es la especialidad? Bueno, nosotros somos... Soy propietaria de Curvas Plus Size Boutique. Esta es una tienda de ropa talla grande, exclusiva para mujeres de XL para arriba. ¿Qué quiere decir? Que en un solo espacio encontrás de todo un poco, desde vestidos de novia hasta lencería. ¡Oh, hay lencería! Sí, claro. ¡Qué bonito! ¿Y a dónde queda? Estamos ubicados en Altamira, de donde fue la Vicky, tres cuadras al lago. ¿De donde fue la Vicky, tres al lago? ¡Hala, yo he ido por allí cada rato! La invito que de verdad que vayan, porque algo que me gusta de la tienda, yo en realidad soy cliente fijo de La Blanca porque me gusta mucho esa asesoría que ustedes saben que nosotras somos curvitas, entonces necesitamos como que saber qué atuendo nos va mejor. Entonces, Blanca tiene eso con todo su staff que está siempre ahí con el cliente asesorándote qué te gusta más, cuáles son tus gustos, qué pieza te va mejor con tu cuerpo. Entonces, se los súper recomiendo. Bueno, fuiste nominada, fuiste nominada como una de las mujeres más, qué sé yo, yo le diría otro título, más, a ver, la palabra no la encuentro, influyente, que dejan huellas el título, ¿verdad? En Centroamérica. ¿Vos fuiste? ¿Cómo fuiste? No te creo, ¿en serio? Sí, sí. ¿Y con lo de la ropa? No, en realidad... Pero apoyado, ustedes apoyan esos programas. Sí, lo que pasa es que a pesar de que también estoy en curvas, buscamos estos espacios de representatividad y es que las mujeres tenemos que buscar de estar asociadas. Lo platicábamos al inicio, el tema de liderazgo y asociatividad tiene que estar atado de cada uno de nuestros emprendimientos porque así nosotros nos proyectamos no solo como propietarios de un negocio, sino también como líderes de nuestras organizaciones, de donde hacemos iniciativas, proyectos. Entonces, viene una variación. Y desde la red de empresarias, hace mucho tiempo teníamos la idea de hacer una red regional. Entonces, comenzamos a hacer este trabajo de incidencia, de unir otras organizaciones que sean también agremiadas de mujeres empresarias y ya empezamos prácticamente a hacer los primeros eventos y las primeras actividades del año pasado. Y la revista Mujer y Negocios me seleccionó como una mujer que deja güey en Centroamérica. ¡Guau, qué lindo! ¡Guau! ¡Aplauda, chavalo! ¡Aplauda, chavalo! ¡Eso! Miren, a mí me encanta lo que vos estás haciendo, capacitación de niños para que emprendan. Eso es fantástico. Yo no sé cómo vas a hacer, pero yo me quiero sumar. ¿De qué se trata eso de capacitación a los niños? Bueno, exactamente a los niños pequeños, pues estoy en la línea de adolescentes. He tenido la oportunidad de colaborar con organizaciones, dando un poco de mi aporte como comunicadora, porque aparte de tener mi negocio, que es de servicio de transporte, uno de los pocos negocios liderados en manos de mujeres, también soy comunicadora, entonces estuve dando unas capacitaciones y ayudando a niñas en situaciones de riesgo. Entonces, he tenido la oportunidad, siempre en representación de la red empresaria, llevar mis conocimientos hasta a estas jóvenes para que puedan ellas iniciar sus negocios. Entonces, más bien agradezco todos estos lugares que me han dado la oportunidad de poder llevar mis conocimientos hasta a estas jóvenes, que desde la organización nosotros podemos sacar adelante e irla empoderando en sus temas de emprendimiento. Y para apoyar estas redes, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo te podemos ver? ¿Cómo podernos inscribir en estas organizaciones? Bueno, la red de empresaria tiene Facebook, tiene Instagram, tiene Twitter. Ustedes solo ponen red de empresarias de Nicaragua. Red de empresarias. Red de empresarias de Nicaragua. Lo pueden buscar en Facebook, Instagram, Twitter. O sea, nos pueden contactar a nuestro teléfono 7734-8822, que va a estar la licenciada Socorro Girón también brindándoles toda la información que ustedes necesitan para poder saber nuestros cursos y participar de la red. Bueno, ya te dije que yo no sé cómo vas a hacer, pero yo voy a dar clase ahí. Yo quiero apoyar a estas causas. Excelente. Mira, te cuento algo. Y además de eso, no solo hacemos capacitaciones, sino también hacemos incidencias. ¿Qué hacemos? ¿Qué hay además de incidencias? Bueno, nosotros también en la empresa privada podemos hacer incidencias donde podamos hacer iniciativas de apoyo a mujeres empresarias. ¿Y qué pasa? Mucho de lo que vemos, tanto en acceso al crédito, que hay una gran carencia de negocios en manos de mujeres, donde no tienes espacios de liderazgo reales, donde este tipo de temas mucho la abarcamos, es nuestro fuerte, donde creamos las capacidades para que mujeres líderes puedan tener puestos de liderazgo reales. Bueno, me encanta. Prueben, por favor, a ver qué tal. Y con libre y media, fácil comen uno, dos, tres, cuatro, cinco personas. Entonces estoy hablando del tema de costos, etc. Este plato por persona anda en los 40 pesos. A mí, díganme comida, díganme comida que voy donde sea. Ya saben, de la Vicky 3 al Lago, está la super tienda, salón de esta mujer. ¿Cómo le llamamos? Tienda. Tienda. Es una tienda de ropa taga grande, exclusiva para mujeres, desde la XL hasta la 5X. Así que... Y sigan la asociación, inscríbanse. En la red de empresarios de Nicaragua, me pueden también buscar a mí, como Milu Cepeda, en todas mis redes, que yo siempre estoy ahí, siempre de la mano de los emprendedores, y sobre todo de las jóvenes, que son el futuro de nuestro país. Gracias. Nos vemos. Los quiero. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!